Bien, cambiamos de deporte, nos venimos a Bahía y para hablar de básquet. Y ya han pasado varias semanas de lo que fue la eliminación de Bahía Básquet en esa serie contra obras sanitarias de la Nación. Una eliminación pronta en una temporada complicada por lesiones, por bajo nivel de algunos jugadores, así todo clasificó noveno. Bueno, a Bahía no le alcanzó para pasar la primera distancia de los play-offs y termina siendo, por las pretensiones y por lo que ha hecho años anteriores, un desempeño regular. Bueno, fuimos a hablar con Sebastián Ginovi, con el entrenador de Bahía Básquet, que hace un análisis de lo que pasó, pero también habla de lo que viene, de los que se pueden quedar y de los que se van a ir. La verdad que fue un año raro. Quizá en cuanto a rendimiento, a nivel de juego, creo que es el peor que hemos tenido en los cinco años que yo soy entrenador. Creo que teníamos otro potencial de juego. Obviamente hay atenuante, la lesión de Anthony me parece que nos complicó bastante toda la temporada, como lo teníamos armado en el equipo. Pero la verdad que no jugamos bien. Lo hicimos durante muy cortos periodos de tiempo y durante muy pocos partidos. Y el nivel de juego fue bajo. Tratamos de no depender tanto de un jugador como eran las temporadas anteriores con Lucio y hacer un juego mejor de conjunto, que es lo que falló. Y bueno, trascar todo en el tema de la lesión de Anthony, que era donde se pasaba nuestro juego ofensivo también, se hizo un problema grave. Estamos en el tema del armado, pero más que nada pensando en la post-temporada de la temporada que pasó, digamos, ya el fin de semana comienzan los centramientos con los jugadores que están con nosotros ya. Así que a partir de la primera semana, la segunda semana, vamos a empezar a definir lo que se viene. La verdad que estamos en un momento difícil, primero por la economía del país, el tema del dólar. Así que nos tomaremos el tiempo necesario para pensar y ver qué equipo podemos armar. No va a estar fácil. ¿Puede ser que sufras ahí lo que pasó con Lucio, con Máximo, o crees que tiene para un tiempo más en la liga? No, hoy en día creo que los cuatro jugadores, Corbalán, los dos Bauletti y Máximo van a continuar con nosotros, calculo. Te pregunto por los más grandes, por Anthony, por Jamal, por el propio Pancho. Bueno, Pancho y Jamal están en Bahía, se van a quedar en Bahía. Bueno, Pancho desde acá, lógicamente, está jugando en Alem. Y es una posibilidad. Anthony lo veo un poquito más difícil. Bueno, por sus pretensiones y porque es un jugador importante. Y, bueno, el tema económico es importante. Todo no está descartado, pero va a ser complicado.